en el vídeo que aparece en la descripción habíamos calculado el número mayor entre tres números o el nombre de la persona que tenía mayor edad entre tres personas utilizando la estructura selectiva pero qué ocurre si tenemos 10 15 o 100 registros con edades y nombres entonces allí donde una estructura iterativa es útil en este vídeo vamos a ver esta estructura iterativa utilizando archivos leídos por el editor Descartes JS pero recordemos que es una estructura iterativa es aquella que ciertas instrucciones como la que vemos aquí en la figura se repiten cíclicamente es decir cuando hay una condición lógica que es verdadera hace que se repita la instrucción nuevamente se evalúa la condición lógica o la estructura selectiva o el condicional y si es verdadero vuelve y se repiten las instrucciones esto se hace cíclicamente este tipo de repetición este tipo de ciclo se conoce también como bucle o loop y es una estructura que se realiza mientras que esta condición es verdadero por eso a veces se llama también una una estructura tipo hacer mientras o do why muy bien lo que vamos a hacer es en este ejercicio utilizar archivos es para eso vamos a utilizar un blog de notas en un blog de notas podemos poner los nombres de las personas es muy importante que cada archivo que creemos para ser leído por el editor de descartes el primer registro sea cero luego veremos por qué y empezamos a poner nombres por ejemplo pepe juan guillermo aquí ya hemos puesto 10 nombres es también muy importante que todos los registros tipo alpanumérico como los que tenemos acá en el caso de nombres deben ir entre comillas simples de lo contrario el editor de descartes js lo interpretará como variables y le asignará un número de cero le vamos a guardar este archivo lo vamos a guardar en esta carpeta que tenemos de ejemplos interactivos creamos aquí una nueva carpeta llamémoslo textos y lo vamos a llamar con él como se trata de nombres llamémoslo nombres bueno él lo guardará como txt eso está muy bien y ahora vamos a crear 10 edades vamos a colocar edades así al azar 20 bueno aquí hemos puesto 10 edades entre ellas hemos puesto adrede vamos a poner aquí también 78 dos edades iguales 78 y 78 lo mismo ocurre con 72 acá le llamaron 41 son 10 edades obviamente aquí podríamos utilizar 50 registros 100 mil los que deseemos y lo vamos a guardar en este caso con el nombre de edades muy bien ahora vamos a cerrar acá y vamos a nuestro editor de descartes js aquí ya edad adelantado algo simplemente un espacio una escena de 700 x 550 con un fondo que es esta imagen vamos a expandirla bueno esta imagen que ustedes ven acá y un título para la escena que es hallar el nombre del mayor muy bien además al espacio le hemos puesto un radio de borde y una transparencia para que enseguida cuando terminemos veamos como nos queda nuestro ejercicio como vamos a leer es unos archivos por primera vez en la práctica de este curso vamos a utilizar el selector definiciones y allí vamos a crear un vector ese primer vector lo vamos a llamar n de nombres y le vamos a decir acá donde dice archivo aquí se generan vamos a ponerle un tamaño de 10 o de 15 incluso puede ser de 50 si tuviéramos 50 registros esto es lo que llama la dimensión del vector y el vector iría desde n sub 0 o n 0 hasta n 50 o n 49 por este tamaño ahora vamos a decirle dónde lo va a leer lo va a leer en una carpeta que llamamos textos vamos a revisar con qué nombre pusimos tenemos el archivo es nombres punto txt y vamos a crear otro vector que lo vamos a llamar e de edades similar le vamos a decir que lo lee en la carpeta textos se llama el archivo edades con extensión txt muy bien ahí simplemente lo está leyendo simplemente como ejercicio vamos a crear acá o que nos ponga acá los nombres entonces vamos a decirle acá un archivo de texto lo vamos a agregar como son varios nombres vamos a usar por primera vez familias familia de textos le vamos a decir que nos lea o que nos escriba el vector de nombres que lo hemos llamado n como es una familia que estamos llamando con el parámetro s escribimos s y para que nos escriba el nombre tenemos que encerrarlo entre corchetes entonces este es el vector n el subíndice que le estamos poniendo es s porque va a ser variable va a ser una familia que va a ir entre el intervalo uno a diez va a tener nueve pasos ustedes se preguntarán por qué porque de uno a dos hay un paso de dos a tres hay otro paso y si siguen contando están de nueve a diez nos va a dar nueve pasos muy bien pero si yo le dijera que imprimir todos esos diez nombres me los va a poner en esta posición en 2020 vamos a ponerlo en coordenadas relativas le vamos a decir que a la izquierda vamos a ensayar menos seis y en las coordenadas tres eso es más o menos por acá pero como les decía si yo le digo aplicar observe lo que ocurriría todos los nombres me los dejo aquí pegados en esa misma posición incluso podemos subirlo un poco más podríamos decirle cuatro pero a partir de cuatro le digo que me reste precisamente esa variable para que vaya bajando o sea cuando ese vale uno pongámosle cinco cuando ese vale uno cinco menos uno cuatro me lo pondría por acá cuando vale dos cinco menos dos tres y así hacia abajo vamos a ponerle un tamaño de puente 26 vamos a ponerle también un color blanco porque vamos a usar una sombra con un ancho o pongámosle seis tanto vertical como horizontal veamos que ocurre distinto aquí ya aparecieron todos los nombres tres seis diez incluso le podríamos decir que no baje cada unidad sino un punto ocho unidades vamos a ver bueno ahí está quedando mejor vamos a organizarlo un poco más y ahí nos aparecen todos los nombres muy bien vamos guardando para que no perdamos lo que vamos haciendo y ahora vamos a agregar las edades voy a clonar este que hicimos acá y en lugar de nombres le vamos a decir que ponga edades pero no aquí en esta misma abscisa vamos a ponerlo aquí cerca de del origen a ver qué ocurriría ahí están las edades o sea ven que aquí ya se están desapareciendo algunas cosas que son las tildes eso es importante que hubiera ocurrido para que veamos cómo enseguida cómo lo corregimos y las edades con un decimal con dos decimales y ya de esta manera podemos seguir avanzando muy bien pero nos tenemos que calcular la edad mayor y quién tiene la edad mayor entonces para eso vamos a hacer lo siguiente aquí en programa donde hay cálculos vamos a calcular el promedio de las edades vamos a calcular cuál es la edad mayor y quién tiene esa edad mayor entonces prestemos la atención bueno aquí tenemos el algoritmo de cálculos en el inicio vamos a declarar las variables una de ellas es una variable y que nos va a servir como contador en el ciclo enseguida vemos de qué trata otra variable es la que llamamos mayor las inicializo en 0 es donde se va a almacenar la edad mayor otro es quién es el que tiene la edad mayor vamos a llamar quién igual a 0 y finalmente una variable s que es el que donde vamos a almacenar la sumatoria a todas las edades para calcular el promedio miremos cómo se hace esto con esta asignación lo que hacemos es ir incrementando el valor de i en una unidad hasta cuándo hasta que i sea menor que 10 porque en este caso tenemos 10 registros entonces este operador llama contador va contando 1 luego regresa 2, 3 y cuando llega a 10 termina todo el ciclo era lo que decíamos en el esquema cuando la condición deje de cumplirse termina el ciclo o el bucle lo primero que vamos a hacer es averiguar quién tiene la mayor edad que si eso lo hacemos de la siguiente manera empezamos a comparar las edades recuerden que aquí en la e guardamos o leímos todas las edades que se almacena en el elemento 1 del vector e en el elemento 2 del vector e que lo vamos a recorrer aquí en este ciclo entonces si el primer elemento cuando i vale 1 es mayor que la variable mayor entonces lo que vamos a hacer es que allí le digamos que quién es i o sea si el mayor es el séptimo elemento quién es la séptima persona eso lo tenemos allí como para poder identificar luego quién es el que tiene la mayor edad aquí voy a corregir esto es mayor sino dejar en mayor el valor por ahora pues este mayor obviamente que va a ser de la primera persona cuando tenga el primer ciclo cuando llegue al segundo es posible que sea la segunda si no es la segunda sigue siendo con la primera entonces por eso lo de mayor pero también vamos a averiguar cuál es la mayor edad es en una forma similar para no demorarnos vamos a copiarlo solo que aquí vamos a decirle que cuando encuentre el mayor asigna mayor lo que vale el vector el contenido del vector si son 72 años entonces ya mayor será 72 años vamos a hacer también las sumas le vamos a decir que a la variable s le vaya sumando cada edad que vaya leyendo y finalmente que calcule el promedio que no es otra cosa que s dividido i o sea que cuando lleguemos al final sería la suma de todas las edades dividido 10 que sería el último número muy bien ya estamos preparados para que nos imprima los resultados le vamos a agregar una variable de texto vamos a tratar de ubicarla por acá en este lado en coordenadas relativas digámosle que en 1 1,1 a ver que ocurre le vamos a decir que la mayor edad es cuál mayor la variable mayor podemos colocar un punto y vamos a poner aquí el nombre de la persona quien tiene la mayor edad aquí para que nos quede mejor sería años entonces la mayor edad es que la variable mayor que me identifico la mayor edad y n el elemento quién cuál es el elemento quién el que estamos diciendo aquí que identifico como i 1 o el segundo o el tercero o el octavo o el décimo o sea que i va a valer de 1 a 10 el que tenga la mayor edad aquí me va a poner el nombre de la persona y tiene mayor edad lo dejamos de esta manera porque es posible que varios tengan mayor edad todos tengan 71 años o 5 tengan 71 años entonces alguno de ellos tiene la mayor edad vamos a ver qué ocurre acá le vamos a colocar 26 aquí incluso le vamos a poner un color amarillo para poder asignarle una sombra nuevamente le vamos a poner aquí 6 y observemos qué ocurriría bueno este 10 fue exagerado obviamente aquí está no están decimales pongámosle 0 decimales cuando yo quiero que este texto me quede recogido acá observen que obviamente no ocupo en este espacio aquí donde está el ancho del texto le podemos decir por ejemplo 200 a ver qué ocurriría eso está mejor la mayor edad es 78 años y vemos si es cierto si 78 años y aquí nos puso un 0 veamos qué ocurrió bueno aquí no nos damos cuenta de los errores aquí debe haber terminado en quién quién es igual si aquí va calculando y si no encuentra el mayor sigue siendo quién así como hicimos acá aquí va calculando el mayor si esta expresión no es igual entonces la deja en el valor que tiene aquí bueno de esa manera miremos la mayoría de ireno tiene ireno tiene mayor edad veamos si es cierto ireno ireno efectivamente ireno tiene mayor edad igual ildefonso pero en este caso pues simplemente no estamos diciendo un error ireno tiene mayor edad no estamos diciendo que es el único que tiene la mayor edad vamos a centrarlo acá muy bien de la mayor edad es 78 años ireno tiene mayor edad entonces podemos aumentar un poquitico más acá creo que con 300 perfecto la mayoría de 78 años ireno tiene mayor edad bueno cómo corregimos estos tildes cuando Descartes el editor Descartes guarda vamos a guardar tiene una particularidad y es que aquí vamos a abrir esto con un blog de notas el archivo al final guarda los archivos guarda los vectores de aquí podemos corregir es José María y aquí es Raúl y lo guardamos hecho esto ya no dependemos de estos textos de acá incluso podemos borrar esos textos que están allí y miremos cómo nos quedaría el archivo la escena interactiva veámoslo acá ya nos queda corregido las tildes es más si desde el editor lo llamo aquí está el index entonces me lo trae con los con las tildes no habría ningún problema otra particularidad es que si guardo observe lo que ocurriría vuelve y me recupera los textos que había borrado bueno también nos había faltado incluir el promedio de edad el cual lo hacemos de esta manera promedio de edad es y la variable pro entre corchetes que es lo que hemos agregado acá al final para que nos muestre el promedio de edad eso es todo es cuestión de practicar y y y y